Julio Cortázar Axolotl Leído por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los Axolotl Iba a verlos al acuario del Jardín de Esplastes Y me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos Ahora soy un Axolotl El azar me llevó hasta ellos una mañana de primavera en que París abría su cola de pavo real Después de la lenta invernada Bajé por el boulevard de Porroyal, tomé San Marcel y el hospital Vi los verdes, entre tanto gris, y me acordé de los leones Era amigo de los leones y las panteras Pero nunca había entrado en el húmedo y oscuro edificio de los acuarios Dejé mi bicicleta contra las rejas y fui a ver los tulipanes Los leones estaban feos y tristes y mi pantera dormía Opté por los acuarios Soslayé peces vulgares hasta dar, inesperadamente, con los Axolotl Me quedé una hora mirándolos y salí incapaz de otra cosa En la biblioteca San Geneviève consulté un diccionario y supe que los Axolotl son formas larvales Provistas de branquias, de una especie de batracios del género amblistoma Eran mexicanos, lo sabía ya, por ellos mismos Por sus pequeños rostros rosados aztecas y el cartel en lo alto del acuario Leí que se han encontrado ejemplares en África Capaces de vivir en tierra durante los periodos de sequía Y que continúan su vida en el agua al llegar la estación de las lluvias Encontré su nombre español, Ajolote, la mención de que son comestibles y que su aceite se usaba, se diría que no se usa más Como el de hígado de bacalao No quise consultar obras especializadas, pero volví al día siguiente al jardín de esplantes Empecé a ir todas las mañanas, a veces de mañana y de tarde El guardián de los acuarios sonreía perplejo al recibir el billete Me apoyaba en la barra de hierro que bordea los acuarios y me ponía a mirarlos No hay nada de extraño en esto porque desde un primer momento comprendí que estábamos vinculados Que algo infinitamente perdido y distante seguía sin embargo uniéndonos Me había bastado detenerme aquella primera mañana ante el cristal donde unas burbujas corrían en el agua Los Axolotl se amontonaban en el mezquino y angosto Solo yo puedo saber cuán angosto y mezquino Piso de piedra y musgo del acuario Había nueve ejemplares y la mayoría apoyaba la cabeza contra el cristal Mirando con sus ojos de oro a los que se acercaban Turbado, casi avergonzado, sentí como una impudicia asomarme A esas figuras silenciosas e inmóviles aglomeradas en el fondo del acuario Aislé mentalmente una situada a la derecha y algo separada de las otras para estudiarla mejor Vi un cuerpecito rosado y como traslúcido pensé en las estatuillas chinas de cristal lechoso Semejante a un pequeño lagarto de 15 centímetros Terminado en una cola de pez de una delicadeza extraordinaria La parte más sensible de nuestro cuerpo Por el lomo le corría una aleta transparente que se fusionaba con la cola Pero lo que me obsesionó fueron las patas De una finura sutilísima acabadas en menudos dedos En uñas minuciosamente humanas Y entonces descubrí sus ojos, su cara Dos orificios como cabezas de alfiler Enteramente de un oro transparente carentes de toda vida Pero mirando, dejándose penetrar por mi mirada Que parecía pasar a través del punto áureo Y perderse en un diáfano misterio interior Un delgadísimo halo negro rodeaba el ojo Y los inscribía en la carne rosa En la piedra rosa de la cabeza vagamente triangular Pero con lados curvos e irregulares Que le daban una total semejanza con una estatuilla corroída por el tiempo La boca estaba disimulada por el plano triangular de la cara Solo de perfil se adivinaba su tamaño considerable De frente una fina hendidura rasgaba apenas la piedra sin vida A ambos lados de la cabeza Donde hubieran debido estar las orejas Le crecían tres ramitas rojas Como de coral Una excrecencia vegetal Las branquias, supongo Y era lo único vivo en él Cada diez o quince segundos Las ramitas se enderezaban rígidamente Y volvían a bajarse A veces una pata se movía apenas Yo veía los diminutos dedos posándose Con suavidad en el musgo Es que no nos gusta movernos mucho Y el acuario es tan mezquino Apenas avanzábamos un poco Nos dábamos con la cola o con la cabeza De otro de nosotros Surgen dificultades, peleas, fatiga El tiempo se siente menos Si nos estamos quietos Fue su inquietud la que me hizo inclinarme Fascinado la primera vez Que vi a los axolotl Oscuramente me pareció comprender su voluntad secreta Abolir el espacio y el tiempo Con una inamovilidad indiferente Después supe mejor La contradicción de las branquias El tanteo de las finas patas en las piedras La repentina natación Algunos de ellos nadan con la simple ondulación del cuerpo Me probó que eran capaz De evadirse De ese sopor mineral En el que pasaban horas enteras Sus ojos sobre todo Me obsesionaban Al lado de ellos En los restantes acuarios Diversos peces me mostraban La simple estupidez de sus hermosos ojos Semejantes a los nuestros Los ojos de los axolotl Me decían De la presencia de una vida diferente De otra manera de mirar Pegando mi cara Al vidrio A veces el guardián Tosía inquieto Buscaba ver mejor Los diminutos puntos áureos Esa entrada al mundo Infinitamente lento y remoto De las criaturas rosadas Era inútil golpear con el dedo en el cristal Delante de sus caras No se advertía la mejor reacción Los ojos de oro Seguían ardiendo Con su dulce Terrible luz Seguían mirándome Desde una profundidad Insondable Que me daba vértigo Y sin embargo Estaban cerca Lo supe antes de esto Antes De ser un axolotl Lo supe el día En que me acerqué a ellos Por primera vez Los rasgos antropomórficos De un mono Revelan Al revés De lo que cree la mayoría La distancia que va De ellos a nosotros La absoluta falta De semejanza De los axolotl Con el ser humano Me probó Que mi reconocimiento Era válido Que no me apoyaba En analogías fáciles Solo las manecitas Pero una lagartija Tiene también manos así Y en nada Se nos parece Yo creo Que era la cabeza De los axolotl Esa figura triangular rosada Con los ojitos de oro Eso miraba Eso miraba Y sabía Eso reclamaba No eran Animales Parecía fácil Casi obvio Creer en la mitología Empecé viendo En los axolotl Una metamorfosis Que no conseguía Anular una misteriosa humanidad Los imaginé conscientes Esclavos de su cuerpo Infinitamente condenados A un silencio abisal A una reflexión Desesperada Su mirada ciega El diminuto disco De oro inexpresivo Y sin embargo Terriblemente lúcido Me penetraba Como un mensaje Sálvanos Sálvanos Me sorprendía Musitando palabras De consuelo Transmitiendo Pueriles esperanzas Ellos seguían Mirándome Inmóviles De pronto Las ramillas rosadas De las branquias Se enderezaban En ese instante Yo sentía Como un dolor sordo Tal vez me veían Captaban mi esfuerzo Por penetrar En lo impenetrable De sus vidas No eran seres humanos Pero en ningún animal Había encontrado Una relación Tan profunda Conmigo Los axolotl Eran como testigos De algo Y a veces Como horribles jueces Me sentía Innoble Frente a ellos Había una pureza Tan espantosa En esos ojos Transparentes Eran larvas Pero larva Quiere decir Máscara Y también Fantasma Detrás de esas Caras aztecas Inexpresivas Y sin embargo De una crueldad Implacable Que imagen Esperaba su hora Les temía Creo que de no haber Sentido la proximidad De otros visitantes Y del guardián No me hubiese atrevido A quedarme solo Con ellos Usted se los come Con los ojos Me decía Riendo el guardián Que debía suponerme Un poco desequilibrado No se daba cuenta De que eran ellos Los que me devoraban Lentamente por los ojos En un canibalismo De oro Lejos del acuario No hacía más Que pensar en ellos Era como Si me influyeran A distancia Llegué a ir Todos los días Y de noche Los imaginaba Inmóviles En la oscuridad Adelantando lentamente Una mano Que de pronto Encontraba La de otro ¿Acaso Sus ojos Los veían en plena noche? Los veían en plena noche Y el día continuaba para ellos Indefinidamente Los ojos de los axolotl No tienen párpados Ahora sé Que no hubo nada de extraño Que eso tenía que ocurrir Cada mañana Al inclinarme sobre el acuario El reconocimiento era mayor Sufrían Sufrían Cada fibra de mi cuerpo Alcanzaba ese sufrimiento Amordazado Esa tortura rígida En el fondo del agua Espiaban algo Un remoto señorío aniquilado Un tiempo de libertad En que el mundo Había sido De los axolotl No era posible Que una expresión Tan terrible Que alcanzaba A vencer La inexpresividad Forzada De sus rostros De piedra No portara Un mensaje De dolor La prueba De esa condena eterna De ese infierno Líquido Que padecían Inútilmente Quería probarme Que mi propia sensibilidad Proyectaba En los axolotl Una conciencia Inexistente Ellos y yo Sabíamos Por eso No hubo nada De extraño En lo que ocurrió Mi cara estaba pegada Al vidrio del acuario Mis ojos trataban Una vez más De penetrar El misterio De esos ojos De oro Sin iris Y sin pupila Veía muy de cerca La cara De una Axolotl Inmóvil Junto al vidrio Sin transición Sin sorpresa Y mi cara Contra el vidrio En vez del axolotl Vi mi cara Contra el vidrio La vi Fuera del acuario La vi Del otro lado Del vidrio Entonces mi cara Se apartó Y yo Comprendí Solo Una cosa Era extraña Seguir pensando Como antes Saber Darme cuenta De eso Fue En el primer momento Como El horror Del enterrado vivo Que despierta Que despierta A su destino Afuera Mi cara Volvía A acercarse Al vidrio Veía Mi boca De labios Apretados Por el esfuerzo De comprender A los axolotl Yo Era un axolotl Y sabía Ahora Instantáneamente Que ninguna Que ninguna Comprensión Era posible Él Estaba Fuera del acuario Su pensamiento Era un pensamiento Fuera del acuario Conociéndolo Siendo Él mismo Yo era un axolotl Y estaba En mi mundo El horror venía Lo supe En el mismo momento De creerme Prisionero En un cuerpo De axolotl Transmigrado A él Con mi pensamiento De hombre Enterrado vivo En un axolotl Condenado A moverme Lúcidamente Entre criaturas Insensibles Pero aquello Cesó Cuando una pata Vino a rozarme La cara Cuando moviéndome Apenas A un lado Vi A un axolotl Junto a mí Que me miraba Y supe Que También él Sabía Sin comunicación Posible Pero tan Claramente O yo Estaba También En él O todos Nosotros Pensábamos Como un Hombre Incapaces De expresión Limitados Al resplandor Dorado De nuestros Ojos Que miraban La cara Del hombre Pegada Al acuario Él volvió Muchas veces Pero viene Menos ahora Pasa Semana Sin asomarse Ayer lo vi Me miró Largo rato Y se fue Bruscamente Me pareció Que no se interesaba Tanto por nosotros Que obedecía A una costumbre Como lo único Que hago Es pensar Pude pensar Mucho En él Se me ocurre Que al principio Continuábamos Comunicados Que él Se sentía Más que nunca Unido al misterio Que lo obsesionaba Pero los puentes Están cortados Entre él Y yo Porque lo que era Su obsesión Es ahora Un axolotl Ajeno A su vida De hombre Creo que al principio Yo era capaz De volver En cierto modo A él Ah Solo en cierto modo Y mantener alerta Su deseo De conocernos mejor Ahora soy definitivamente Un axolotl Y si pienso Como un hombre Es porque Todo axolotl Piensa como un hombre Dentro de su imagen De piedra rosa Me parece que De todo esto Alcancé a comunicarle Algo en los primeros días Cuando Yo Era todavía Él Y en esta soledad final A la que Él ya no vuelve Me consuela pensar Que acaso Va a escribir Sobre nosotros Creyendo Imaginar un cuento Va a escribir Todo esto Sobre los axolotl Tments Pero Tments Sos Tments Sos Sos Gracias por ver el video.